O sea, una cosa es ser enamoradizo, que eso siempre te dije que lo tenés que tratar Que eso, no es tan bien enamorarte de todas las minas Pero tampoco decir no crees más en el amor No, tenés 22 años, tenés 19 años Vos ahora tenés que estar soltero, tenés entuizo, fachero Cada vez estás más pegado, estás haciendo más cosas más nazi No tenés que estar atrás de una mina que no te suma, ¿entendés? Uff, vos tenés que estar atrás de tus sueños y tus metas, amigo Si vos todo lo que te proponés lo lográs Cuando no lográs las cosas es porque estás encegado y estás atrás de una mina, amigo Literal Yo te lo dije mil veces, amigo En los únicos momentos que no logré cosas mías fue por estar de toda una mancha Sí, pero bueno, trangas, tipo, sos chico, boludo O sea, sos bastante maduro para toda Si no recogí No, pero vos tenés que ir Y vosotros aprendes